Hola a todos, aquí estamos con un episodio más de Road to Commander y vamos a ver que parece que ya estoy en el nivel 3, no sé si podré hacer algo o soy tonto, a ver a ver, mira, nos toca el mapa del barco, que no está nada mal, a ver que se puede hacer vamos a ver barracones, barracones que no tengo nada o a ver que tengo modo prestigio, se desbloquea llegar al nivel 55 ah, entonces aquí, a ver, donde, mira, ah, vale, voy a hacer para el modo prestigio o sea que hay 55 niveles, voy por el 3, bueno, bueno, estamos en un fallo a ver esta, vamos a poner esto, vale, pues de momento llevamos eso vamos a quedarnos con eso de momento, no sé si se me ha terminado, a ver si no se me ha jorobado esto no sé si a final se me habrá guardado, pero vamos a ver cuál ha togado vale, el del barco, el del barco dicen que es el mejor, que va a ser la leche, ya a ver que espero que esté chulo, porque vamos, de momento me está gustando el juego voy a ver si me puedo pillar otra clase en vez de la del subfusil a ver a ver, parece que no las conozco, me va a pillar esta que ya la conozco parece que está chula y bueno, vamos a ver por el lado que no va nadie ese no va nadie, malo pero bueno a ver, es un barco tipo, para rico vale, ya sé por qué no iba nadie, porque sabían que me va a venir este no me va a jomete joder, tío otro que me peta, o sea que bien empezamos o sea, madre mía a ver que lado es que no tenemos ni idea de los mapas tampoco tampoco se puede exigir demasiado a ver mmm ¿dónde está? vale toma estoy flipando, me he cargado a uno vale, encima me perseguía, no ¿cómo? es que no me sé ni los spawns, ni nada, ¿sabes? o sea, ahora mismo voy a seguir ganando lo siguiente no me sé ni el mapa no me sé ni las armas ¿sabes? así que no sé si está es que no sé ni qué arma llevo, ¿sabes? es que no he leído ni el nombre está ahí abajo, me parece me da pereza mirar para abajo que queréis que os diga bueno, bueno, bueno bueno, 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 bueno toma, y encima sin apuntar, como los pros vale tardará mucho en sacar el arma secundaria vale, encima me metí una gran asegadora un antiguo, ¿sabes? porque ahora hay las las otras las raras mira el campero vale, encima se queda pillado conexión interrumpida, no a mí cómeme un huevo, ¿sabes? te voy a matar bueno, encima se lo lleva el campero y encima yo he perdido no sé cuántas balas venga, tío vamos a un fire vale, venga otro que me mata y encima lleva la mp7 joder, ese ya debe de ser un pro de los pros a ver no, tío, o sea, a mí me va la conexión como bueno, tengo tres rayas o sea, encima ahora ya te lo ponen de amarillo ¿sabes? como ya tienes que tener un internet hiper mega mejor bueno este arma es una mierda o sea, lo juro porque no me jorobes encima dicen que tenemos un huaú enemigo encima ¿sabes? como para meterte un poco nervios y tal mira, con la pistolita con la pistolita toma, con la pistolita que la habéis flipado en realidad es que no sé cuántas balas tiene esto a ver mira, tiene 42 a lo mejor es un fusil de asalto y todo, ¿sabes? no sé yo a ver, acá aquí a lo mejor hay algún campero está pitando no sé qué vale, me peta no, no me ha petado nada vale, pero ha sonado como que ha petado muy cerca es que a lo mejor es el avioncito ese, no sé y bueno, estoy dando vueltas con un puto gilipollas vale y claro, llega el típico campero y ya se sabe todo, ¿sabes? que está jugando toda la noche y normal mira y no se mueve, tío o sea ya empiezan a como en el modem warfare 3 así empezó el tema en modem warfare 3 y terminó pero fatal el tema se llama camperos o sea, y este que se conoce que iba a ser el mejor mapa de Black Ops 2 me está dando a mí como el culo bueno, ya me he cargado a dos seguidos o sea madre mía, tío a ver si me saco una racha de algo, ¿sabes? porque madre mía a ver vámonos para adelante y luego jugaré dominio o algo después de vamos jugaré unas cuantas partidas aquí y luego jugaré dominio a ver que han puesto nuevo que es que vamos, dominio lo habían cambiado totalmente vale, se me ha quedado sin bala y ese es tonto vizco vale, me ascendemos a otro nivel vamos, estamos pero un fire a ver también son los primeros, ¿sabes? tampoco deben de costar mucho vale, me he cargado a otro y una asistencia madre mía, tío vale y ese ¿cómo ha corrido tanto? bueno luego no me sé ni la ventaja es que va a haber ni si va a haber prestidigitación ni carroñero ni nada, ¿sabes? o sea, no tengo ahora mismo ni idea a ver que lo sabía y encima me sigan nada, pues ya estoy muerto o sea, en todo el medio y encima he llegado vale, por ahí no viene nadie por aquí arriba hay un campero vale, y por atrás había un cabrón vamos a por el campero de arriba porque me imagino que si estas escaleras van para arriba sirven para subir, ¿sabes? vale, encima ya se la han llevado venga encima haciendo el tonto la puerta a esos tíos que así no se puede ganar las partidas, ¿sabes? que vale que tampoco sepa jugar encima me lo quitan vale, encima me sigan o sea, ese ya es un pro, tío a ver un día voy a voy a hacer un solo pistola cuando termine rollar tu comando yo creo que voy a hacer un solo pistola a ver mira, mira, mira toma, toma toma puto campero, tío pero como no me lo y encima me dan asistencia ¿sabes? ¿la habéis visto? madre mía ya, es que yo creo que esto es un subfusil o tengo una conexión de mierda que posiblemente sea la conexión de mierda pero vamos arriba hay gente o sea porque hay puntos rojos y aquí un huevo de sangre así que arriba hay gente vale, uno menos joder, es que este es un puto pro no me jodas o sea, está atento a todo, tío a todo se mueve una hormiga ¿sabes? y ahí está el para machacar ay, venga, tío que tenía otro y bueno, un 11-15 o sea, no quedó positivo ni para atrás pero bueno, ya sabes el X favorito si no, vamos en el siguiente episodio adiós